Vamos a iniciar con un super rolón por ahí que tenemos en nuestro repertorio Una canción por ahí con todo cariño para los novios en especial Esta melodía se llama Despedida, Despedida de Soltero Joven querida, tu naciste es para mí Y los dos cumbres Conocimos el amor Nos echamos estos lazos Padres queridos Échenme su bendición Qué triste se me hace A la tarde de mi casa Que darles derecho A mis padres amorosos Y allí a mí me voy Con suerte con responsabilidad Padres queridos Échenme su bendición Música El triste se me hace Alejaré 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 de mi casa Música Música Dejarles el hecho Música Por mi suerte Por mi suerte con responsabilidad Padres queridos Échenme su bendición Échenme su bendición Música Una noche Una noche de vivir Te encontré por mi camino Y no te puedo olvidar Música Lo que sí quiero decirte Lo que sí quiero decirte Que te quiero con el alma Y te adoras para la muerte Música 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 Una noche de mi vida Te encontré por mi camino Y no te puedo olvidar Música Música Y yo no sé Y yo no sé Si fue el destino El que quiso vernos juntos O fue una casualidad Música Lo que sí quiero decirte Que te quiero con el alma Y te adoras para la muerte Música Que si tú me abandonas Por parir o el destino Para tu alfa palina Música 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 Y se enoja porque te amo Música 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 Para toda la gente bonita aquí en Yerba Buena Estas son grabaciones de Río Dice más o menos Si eres un tiempo me dejó de interesar Y ya que he venido le diré dos o tres cosas Hoy me revienta a verle dar un día mi amor Una vez yo la miré maravillosa En ese tiempo un demente era mío Y ya me vino a que otra madre de cariño Vaya, sé por donde vino Este día no hay ningún lugar De mi vida, de mi vida, de mi vida Tanto sufrir, tanto llorar Disculpe usted, menos la pobre ya Voy a cerrar ¿Cómo es posible? Yo no sé cómo se atreve a presentarse a casa usted Esta vez no me interesa ni saber a lo que vive Si eres un tiempo me dejó de interesar Si eres un tiempo me dejó de interesar Y ya que he venido le diré dos o tres cosas Hoy me revienta a verle dar un día mi amor Una vez yo la miré maravillosa En ese tiempo un demente era mío Y ya me vino a que otra madre de cariño Vaya, sé por donde vino Para usted ya no hay ningún lugar De mi vida, sin olvidar Tanto sufrir, tanto llorar Disculpe usted, menos la pobre ya Voy a cerrar Voy a cerrar Voy a cerrar A ver los temas, con mucho cariño Esa canción se llama Dementes Del maestro Juan González por Aguascalientes Este canción es un bárbaro, compañero Continuamos enviando felicitaciones en grande Muy en especial para los novios de todo corazón Para Francisco, Javier, María, Beatriz Que siempre sean felices Que siempre sean dichosos Vamos a continuar en esta noche con más saludos hermanos También por ahí Para quien y quien y quien y quien Continuando por ahí con los saludos esta noche Para las familias Que se encuentren por ahí acompañando a los novios Con todo respeto para todas ellas A la raza que viene por ahí a San Luis Capital Saludos cordiales con todo cariño esta noche como no Y a toda nuestra gente bonita que se encuentra por ahí Pidiendo las grabaciones de Río Con todo respeto, con todo cariño Nos vamos a complacer de una por una como no, claro Hay una cumbiecita, compadito En nuestra programación Una rulita por ahí Suavecita por ahí con todo cariño Una rulita se llama La Pelirroja De las melodías en programación Esta cumbiecita para gozar en esta noche Vámonos Aquí está la música de Río Una cumbiecita sabrosa Pelirroja ¡Vámonos! 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 Vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música 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 Las cúpulas románticas norteñas con todo cariño por ahí La princesa para toda nuestra gente bonita París Que se encuentra bailando en el centro de la pista Y saludando a toda la raza por acá Que está pidiendo las canciones y grabaciones de Río esta noche, claro que sí Y el campanero de los corridos también, primo Y tú y yo también, claro, todas las canciones por ahí Se las vamos a cantar esta noche, ¿cómo no, primo? Claro Ahí viene una tras otra, compadito, ¿para quién es, por ahí, hermano? ¿Para quién, primo, París? Toda la raza bonita que nos está pidiendo por ahí el campanero Y luego en seguida nos aventamos Y tú y yo también, ¿cómo no? Y voy a empezar para buen amigo, París, Leodoro Flores Que nos pidió también esta canción La gente ahorita aquí de La Hierba Buena, compadito Estas son las grabaciones más recientes Para... Ah, Contra Hierba, ok La gente ahorita Contra Hierba por ahí, ¿cómo no? Y luego acá me dijeron, en este papelito, tu salud por acá Bueno, pues, ahí nos vamos Vámonos, este cancionón de los corridos más recientes de Río Se llama esto Un campanero, compadre Otra hierba, primo Llegando a la iglesia murió paustopenia Delante de todos cayó De un palazón Frente y por la puente, una bala seretera Enquilio casarse Y triste en fracaso Calle yo, boca arriba, hablaba y le dijo Que Dios me trepone y me lleve hasta el cielo A mí me tiraron A mí me tiraron y allí adelantó Yo vi con mis ojos Que fue el campanero Y el campanero Y el campanero, mi arriba gitana Muriendo de gracia Con voz muy furiosa Pregunta de la puente, mi arriba, hablaba y le dijo Y el campanero, mi arriba, me dejó Y el campanero, mi arriba, me dejó Y la llorga, mi arriba, me dejó Confía en el gringo, muy claro Confieso que siento que llena Mi amante Les pido a los jueces Peridores de Dios Y a ustedes les ruido Que recen por mi alma Delante se oyeron Disparos de otra El cuerdan que te subieron Corriendo Vieron a la novia Que se daba un tío Después de matar Ella al campanero Llevando a la iglesia Murió pastoteña Y arriba en la torre Su novia preciosa Mató al campanero Y ya nadie esconde Ella le había matado Ella le odia a su esposa Ahí quedó un compañerito de los corridos Más recientes Este tema A la gente bonita Por ahí de contra hierba Por ahí muy especial Con mucho cariño El campanero Continuamos en esta noche Oiga, antes que nada Por ahí una atenta súplica A las personitas A los caballeros Que están ahí enfrente Les pedimos Ahí por parte de las señoras Que están Atrás Ahí sentadas Si son tan amables Ahí por favorcito Dieran por favorcito Chansa Ellas de que vieran Cómodamente el baile Acá hay mucho espacio A la mano derecha A la mano izquierda A los costados Para que se recorran Por ahí los muchachos Por favor Si son tan amables Sí Primo, ahorita le cantamos Al tartanero Los corridos para Villa Y Juan, saludos ¿Cómo no? Ahí va por ahí Con todo gusto Todos los amigos de Bocas Por ahí, ¿cómo no? Con todo cariño A la gente que está pisteando Compadre Escúchela Se llama el tartanero Lo pidieron Aquí nos vamos Cuando corrió el tartanero Ya muy tarde Si hay un tiro El veintinueve de tener E hirieron A Cosimiro En Rancho Nuevo Señores Donde los hechos pasaron Recordando unas cabezas Dos pistolas dispararon Un mal herido penal El suelo lo levantaron Se lo llevaron Cargando Al carro Por mucho amor Ahí le va Acompañando Su esposa Y un capitán Música Si no quieren Si no quieren verle el fin Te besé De la vida Y un capitán Y un capitán Y un capitán Adiós todos mis hermanos Adiós mi madre querida Les encargo Regalo el tartanero Si llego a perder la vida Ya con esta me despido Como ustedes ya sabrán Pues regalo el tartanero Pues regalo el tartanero Hace famoso al azar A la gente bonita Y un capitán Y un capitán formado con mirarte de verte tan hermosa como flor en jaridín. No es casi controlar mis ansias, no entiendo casi mis intenciones, hasta se desegó a la boca de verte tan hermosa ya te quisiera más. Y tú y yo, ganaríamos lo que sí queremos. Y tú y yo, le limitamos lo que hacemos. Y tú y yo, le limitamos lo que hacemos. Vida, vivamos en un momento, vos sales conmigo, yo ya no aguanto más. Y tú y yo, le limitamos lo que hacemos. Y tú y yo, le limitamos lo que hacemos. Hagamos este juramento. Al fin, los dos, gocemos de medio momento. Cántate, primo, por ahí quedó de las canciones. Tome la petición para la raza. Para cada contra yerva con todo eso. Y todo con cariño, cómo no. Una rola, primo, ahorita le cantamos una de... Ahorita le cantamos por ahí con las canciones. Cómo no, con todo cariño, cómo no. A los novios nuevamente felicidades esta noche Y la mujer que dejé Primo también seguro que si es así Viene enseguida de esta primo Nomás un mapanguito por ahí para seguir adelante Y no viene por ahí la mujer que dejé Y un tema también acá para la raza bonita Que nos está pidiendo de la música, del repertorio musical de Río Compadre, esto se llama El Cascabelo Disfrutamos Está la gente bonita aquí, familia preciosa en esta noche A disfrutar en grande felicidades A los novios, dice con cariño Yo tenía mi cascabel Con una cinta morada Con una cinta morada Yo tenía mi cascabel Yo tenía mi cascabel Con una cinta morada Con una cinta morada Yo tenía mi cascabel Y como era de hotel Se lo di a mi prendamada Se lo di a mi prendamada Pa' que jugara con él Y como era de hotel Se lo di a mi prendamada Se lo di a mi prendamada Pa' que jugara con él ¡Ay, mira qué precioso! ¡Ay, mira qué precioso! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira qué precioso! Me dejaba con él Me dejaba con él Me platicaba con él Anoche en la madrugada Me pedía que le cantara Cascabel por favor Que no me dilatara Me lo pedía por favor Me pedía que le cantara Cascabel por favor Que no me dilatara Me lo pedía por favor ¡Ay, mira qué precioso! 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 Amigo en París, Héctor López, saludos, vámonos Amigo en París Amigo en París Amigo en París Amigo en París Que bonita se ve la mujer, que te quede por ese engatón Hoy la miro pasada, y hasta quiero llorar, ¿quién me manda? Y me quisiera gritar, me quisiera decir, que la quiero Pero no puedo más, que vergüenza para mí, tengo miedo Y yo no sé ni qué hacer, yo con esta mujer, que tanto quiero Si me tienes amor, como el día de ayer, que más quiero Y me quisiera gritar, me quisiera decir, con tanto empeño Pero no puedo más, y la culpa fue de mi papel, lo llego Yo no sé ni qué hacer, yo con esta mujer, que tanto quiero Si me tienes amor, como el día de ayer, que más quiero Le quisiera gritar, me quisiera decir, con tanto empeño Pero no puedo más, la culpa fue de mi papel, lo llego Ya compadre, más canciones, más temas en esta noche A la gente bonita que está disfrutando de una cerveza De un refresquito amargoso, compadre Saludos con mucho cariño Nos pidieron pa' qué son pasiones Aquí le tenemos en el repertorio musical a Música de Río Esto pa' qué son pasiones, corazón Si acabo el amor, si acabo El amor y el dinero Y el orgullo, se vuelve nada Porque no habías venido, hermosa, reclamada Nadie ha venido, hermosa, reclamada Nadie ha venido, hermosa, reclamada Nadie ha venido, hermosa, reclamada Parífame con mi amor Ahí te dejé En el árbol de la esperanza Ahí te dejé En el árbol de la hermosura Porque no habías venido, hermosa, reclamada Porque no habías venido, hermosa, reclamada Ahí te dejé Ahí te dejé En el árbol de la esperanza Ahí te dejé Ahí te dejé En el árbol de la hermosura Porque no habías venido, hermosa, reclamada Porque no habías venido, hermosa, reclamada Nadie ha venido, hermosa, reclamada ¡Ah!